Buenas tardes Mi nombre es Rodillo Claudio Llevo muchos años que hablo de 4 Llevo ya 38 Pero mi estímulo y mi motivación fue Viviendo aquí en New York, en Hoboken Donde escuché 4 por tan pequeño por primera vez De las manos de Don Joe Motoro Cuando yo tenía 6 años Y de ahí para acá me enamoré del sonido del 4 Con el salto navideño Que es uno de los éxitos más grandes de por siempre Donde Yomo participó Y nadie puede reemplazar a nuestro maestro Yomo Toro Porque esos zapatos realmente son bien grandes Pero lo más importante es que nosotros Podamos continuar el legado de este ícono puertorriqueño Y que por siempre recordemos a nuestro maestro Yomo Toro Porque los Yomo Yomo y Yomo únicos No hay quien iguales nunca Yomo Así como hablamos de su fuerte para Yomo Toro Quiero agradecerle al alcalde de Caguas Unito Villano Torres que fue yendo un plazo para acá Ando con un trovador, compañero amigo mío Espero que la orquesta nos acompañe Y un número que se le va a dedicar a Yomo Toro Se llama Domingo Rodríguez del barrio San Salvador de Caguas Así que Domingo Rodríguez del barrio San Salvador de Caguas Así que Domingo Rodríguez de una décima para Yomo Toro Y para regalársela a Denise Toro A la familia de Yomo Y gracias a Aurora y a David Y a todos por estar aquí Realmente yo creo que es un homenaje muy merecido Para este gran puertorriqueño Y en historia Para que los puertorriqueños continuemos Sembrando semillas Y dejándonos sentir aquí los Estados Unidos Porque somos ciudadanos americanos Y más que nada Somos puertorriqueños Y vivimos orgullosos de estar aquí Así que vamos a hacerlo bien Que vivan los puertorriqueños Que vivan los puertorriqueños Que vivan los puertorriqueños Buenas tardes a todos Quisiera que Denise Si está por ahí Subiera a la tarima Cuando pueda Denise, Denise Toro Denise Denise Bebys Bebys Americas Andres Somos Buenas tardes a todos ette Venimos He Me Enres Que Estén Esa es una idea genial, es una idea genial, dar el nombre a tu alma, al oro, a esta calle Tiene un tesoro, me amará mucha gente, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque aquí tenés grande gente, el maestro, yo no, porque ¡Vamos! ¡Vamos! Viajó por el mundo entero ¡Vamos! Viajó por el mundo entero Puso el cuadro hasta el Japón El mundo llenó de emoción Viajó por el mundo entero Puso el cuadro hasta el Japón Llegó al mundo de emoción Y este público tan negro Vente todos el pionero Vente todos el pionero Porque su roque son oro De un cuadro para el oro De motivación nos llena Hoy Navidad si nos suena El cuadro de lloro Hoy Navidad si nos suena ¡Vamos! 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 Aurora pude llegar Aurora pude llegar Aurora pude llegar Le viven cierto consenso Señores de este momento nunca lo podré olvidar Cuando pude improvisar, cuando pude improvisar al hombre que compre coro, que con su cuarro y añoros. Te tirabas en el piso, por eso la gente quiso, al maratroyo con oro, por eso la gente quiso, al maratroyo con oro.